En el gas LP el precio más económico lo estamos encontrando por parte de Diezgas en Los Cabos, Baja California, con un precio al público por litro de 11 pesos con siete centavos y un margen de siete pesos con 59 centavos. También aquí ustedes recordarán que los márgenes andaban arriba de los 11 pesos y ha venido bajando significativamente el margen en promedio en el país, mientras que la masa económica ya varias semanas ha sido esta la estación de venta de gas LP en tanks estacionarios más económico del país, en Central de Abastos de Tehuacán, Santiago, Mihuatán, Puebla, con un precio al público de seis pesos 76 centavos por litro y un margen de dos pesos con 60 centavos, es la prueba que sí se puede dar más económico el gas LP. Y en cilindros, Diezgas, SADCB en Los Cabos, Baja California, con un precio al público de 20 pesos 50 centavos por kilo y 53 centavos, digo, 12 pesos con 53 centavos por kilo de margen, es el precio y el margen más alto en todo el país, mientras que el más económico en cilindros es gas Menjuc en Páscuaro, Michoacán, también gas Menjuc ha aparecido en varias ocasiones, como el que tiene el margen menor, tiene un margen de cinco pesos 42 centavos por kilo y un precio al público de 14 pesos con 15 centavos. Y en la verificación de gas les informamos que visitamos 20 estaciones de venta al menudeo de gas LP, de las cuales dos recibieron infracción, 18 salieron bien, ninguna se negó a ser verificada. Verificamos 140 básculas, sólo una estaba mal calibrada. Verificamos también 10 vehículos, todos salieron bien, 10 autotanques, todos salieron bien, 13 lotres de cilindros, sólo 14 salieron con falla, muy bajo, un promedio de 7.3 por ciento, pero no eran fallas que pusieran en peligro a los consumidores. En esta ocasión ningún tanque se encontró que ponga en peligro a los consumidores.